Hola chicos cristonautas, Dios los bendiga, soy Liliana Ocampo de Colombia y hoy quiero compartir con ustedes la reflexión sobre el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 del 24 al 30. Señor, pidamos la dirección al Espíritu Santo para que esté guiando nuestros sentidos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En este Evangelio nos narra que Jesús llegó a la sinagoga y les decía a la multitud que nadie es profeta en su propio pueblo. Y les comentaba sobre la historia de Namán y la de la viuda de Sarén. Así como Dios, por medio del profeta, envió una orden a Namán para ser sano de su lepra, él también envía a sus siervos para hablarnos y predicarnos de su palabra. Porque no hace excepción de personas, él a todos nos ama por igual y quiere para todos la salvación. Está en nosotros tener la fe suficiente para poder vivir su Evangelio, para poder ayudar a nuestros hermanos, para que encontremos la verdadera felicidad que está en Cristo Jesús. Hoy quiero que nos preguntemos, ¿estamos viviendo según la palabra de nuestro Señor? ¿Nos molesta cuando alguien quiere corregirnos para que alcancemos la gracia de Dios? Para profundizar más sobre este Evangelio, los invito a que sigamos la página de www.cristonautas.com y www.fundacionramonpané.com Dios los bendiga mucho.